¿Dónde está la gente de Pégate con la Manía? Aquí estamos Juliette Lima Arturo de los Ríos Con nuestro monólogo primero muerta que casada 7 de mayo acá en Aruba ¿Dónde pueden conseguir las entradas? Valero Boulevard y en la entrada por supuesto de Casa de Cultura Aquí estamos disfrutando de One Happy Island